A.J. te trae lo mejor en telefonía celular, a los precios más bajos del mercado, de las marcas ZT, LG, Motorola, Samsung y Alcatel, totalmente nuevos con garantía. También contamos con el servicio de apertura de bandas y actualización de software. Tenemos la mejor gama de vidrios templados y forros. Barrio Obrero en la calle 9 entre carreras 18 y 19, bajando de la antigua farmacia Táchira 3. O síguenos a través de Instagram, arroba A.J. Empresa, 0276-306-7086 y pregunta por nuestras formas de pago. A.J. Empresa. Deportivo Táchira en el arranque, el compromiso, frente al balón de Fernando Pérez Greco, los cronómetros en cero, hoy el árbitro es el Zuliano, el médico veterinario, José Argote y Portamás 103. Ahí comienza, comienza el partido, la pelota en movimiento, suerte para el Deportivo Táchira, la quitó Estudiantes de Mérida, el balón vino. Izquierda buscando a Vargas, quita a Táchira, juega, arriba para aquí, no le dieron infracción. El primero copro a favor de Estudiantes de Mérida. La Pulga Gómez cobró. Uy, le hacía un taco ahí. Superahorro, porque pensamos en ti en la familia venezolana. Superahorro, estamos en todos los hogares de Venezuela. Ahorro a tiempo y dinero con Superahorro. Porque pensamos en ti y en la familia venezolana. Superahorro, la marca que ya está en todos los hogares de Venezuela. Porque pensamos en ti. Está recibiendo a Manrique, devuelve para la Pulga, en la mitad de la cancha va pidiéndose la Rivas. La tiene el equipo Estudiantes de Mérida, cambia para Yegues. En el sector izquierdo la maneja Yegues, tocando con Vargas, vuelve con Yegues. La ganó Yegues, la ganó Yegues, peligro, centro, peligro por poco. Acomoda la Pulga Gómez para cobrar el tiro de esquina. A favor del equipo Estudiantes, cobrando la Pulga Gómez, la pelota. Muy cerrada. Lo buscó Olímpico. Está perdiendo Yegues, mucho por allá, muchachos. Seguirán todo Manolo. Seguirán todo Manolo. Seguirán mucho por esa zona. La va a perder Tachira, la ha perdido peligro. El balón quedó atrás, disparo al arco, lo salvó Velázquez. Va a seguir atacando por el costado. Va a reanudar con saque la tarea del equipo Estudiantes, que le da mucha, mucha rotación a su balón para atacar Manolo. Sí, señor. La juegan en el sector izquierdo. Lateral que hace Yegues por el medio para Velasco. La busca Velasco, la ganó. Le marca Romero y lo elude. Tocó para Mena. Rechazó Tachira. La busca aquí. No quedó muy lejos aquí. Está la pelota. La gana Tachira. Por la derecha, Flaco. ¡Qué greco! No, Flaco. Colocó mal el flaco Greco. Tenía que seguir Greco. Tenía espacio para seguir. Sexto que cobra la pulga, Gómez. Siete en el partido. Muchos tiros de esquina va cobrando. ¡Oh! La pelota al arco y nos salvamos de milagro. Al primer palo, señores. Llegó Castillo. Por poquito, por poquito nos clava Castillo. Increíblemente, la pulga anda con un efecto a la hora de levantar la pelota. Anda buscando un tiro, un gol olímpico o algo cercano a eso para enredar a Tachira. Ahí la va a buscar. La va a buscar la pelota Greco. La ganó Greco. Dejó para Manuel. Viene el gol. Le quedó a Manuel. Falta en el área. Tiro al arco. Golazo. 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 ¡Gol! 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 ¡Del Deportivo! ¡Deportivo Tachira! ¡Gol! ¡Gol de Tachira, señoras y señores! En el minuto 42 del primer tiempo, la pelota quedó en el área. Y llegó Aquino. Aquino la metió en el fondo de la red para poner el 1 a 0 del partido. La jugada arranca con un mal pase de Llegués. La pelota la tenía Estudiantes y Llegués juega hacia atrás. Llegués hace un pase atrás que le queda a Greco. Y arranca el contraataque del equipo deportivo Tachira. Greco la abre a la derecha donde pisa el área a Manuel Granados. La soporta, controla, le pega. La pelota es obstruida por Villanueva que se barría. Y en el rebote le vuelve a quedar a Manuel Granados. Va a volver a intentar patear, le cometen falta. Era un claro penal, pero la pelota queda rebotada. Y aprovecha Víctor Aquino para cruzarla y mandarla a guardar en la raíz del vertical derecho. Benítez al corte. El rebote quedó otra vez para Llegués. Entregó para el Chiqui Mesa. Mesa la tiene. Mesa la mete de centro para Vargas. La recibe Vargas en el área y peligro. Enganchó peligro de gol por encima Vargas. El que se viene por la mitad de la cancha. Cambiando por el sector izquierdo. El balón para Quero, 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 Quero. Va a pasar. Pasó Quero, pasó Quero. Se frena Quero. Le viene a Vargas. El jugador Vargas tocó por el medio del campo. La pelota la manteja. Ahí está García. El llanerito le pegó. Abajo a las manos del arquero. Con izquierda Llegués. Con derecha Mesa. Barrera poblada de ocho hombres en Táchira. Atención, tiro libre a favor de Estudiantes. Arranca Cobra. Golazo. Gol. De Estudiantes de Mérida. Gol de la Pulga Gómez. La Pulga Gómez, señoras y señores. Cobra en forma espectacular el tiro libre. Dejó a Velázquez parado. Y pone el uno a uno del partido. Ya hablábamos de los errores. ¿Quién puede aprovechar más el error del contrario? Apareció Chiqui Mesa en el análisis que hacíamos. Que Estudiantes perdía Velasco ya para el segundo tiempo. Y tenía Mesa que era más de conducir, de crear. Bueno, Táchira tenía que aprovechar la no presencia de Velasco, que es un hombre de marca. Atacando mejor. Tuvo dos contraataques y los dilapidó. Uno por un lado con Granado y otro con la conclusión de Aquino. Aparece Chiqui Mesa, pierna derecha por encima de la barrera Manolo. No se entendieron Velázquez y Camacho. Camacho retrocedió para cuidar el palo. Se confió Velázquez de que Camacho iba a saltar. Y la pelota al fondo de la red se pasó al partido. Fue un tirazo, fue un tirazo. Sí, Táchira aplicarle al partido algo necesario. Control del juego. La llena se está acelerando sin necesidad. La pelota larga la llegó. La pulga Gómez se metió por el medio del campo. Marca bien Pablo. Camacho deja para el arquero Velázquez. La saca para Velázquez. La pelota queda para el colombiano. Mera peligro de gol. Centro. Centro dispara al arco. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes de Mérida! ¡Gol de Castillo, señores! Error en la sacada. Error en la salida desde el fondo. La presión a Estudiantes. Los equivocamos. El centro. Y llega Castillo y la mete para el 2 a 1 del partido. Manolo no tenía ni 30 segundos de acabar de decir que Táchira necesita control del juego. Muchachos, con tranquilidad. Con tranquilidad manejen el partido. Muy acelerado el equipo. Acá hubo una falta sobre él y García y cobraron de inmediato. Porque el equipo es muy impreciso cuando busca ser acelerado. Va a cobrar la pulga Gómez. Producción es Higurador Roy. Va cobrando la pulga. El balón viene a la mitad. ¡Para Mena! ¡Cabezazo, golazo! ¡Golazo, golazo! ¡Gol! ¡Gol de Estudiantes de Mérida! ¡Gol de Estudiantes, señoras y señores! ¡Señoras y señores! ¡3 a 1 por el partido! ¡Estudiantes de Mérida! ¡11 corners! ¡6, 7 de ellos lo levantaron muy bien! Pero además Táchira no anticipa y no está atento en las marcas. ¿Cómo nos hace un gol de esta manera? Minuto 21. Centro al primer palo. Sale mal Baker Velázquez. Ahí también va un compañero a disputar la pelota. En la mala salida de Velázquez la pelota sale rebotada al segundo palo donde estaba libre de marca William Díaz el central y la manda a guardar. ¡Atención! ¡Arranca la pulga! ¡Le pegó! ¡Esta sí se elevó! ¡Y se va por encima! Entregó la pelota para que vaya arriba pasó arriba pasó arriba la bola al vacío peligro de gol salió Velázquez ¡Nos salvamos! En el minuto 40 y Táchira pierde tres goles por uno en Pueblo Nuevo Y banca familia que hace son las familias vamos a la mano Miguel Ataca Táchira Manolo Ataca Táchira Luisito Chacón le marca Manrique lo encara Luisito metió centro para Aquino Aquino la bajó atrás la pelota le pega el arco abajo el tiro de Benítez desde el fondo se viene Lopera la entregó mal Lopera el chiquimesa la gana la mete larga de profundidad cortó el flanco peregreco muchos errores ahora queda la bola para que la maneje el equipo deportivo Táchira Reyes abrió a la derecha el centro para Luisito Chacón llegó Chacón llegó Chacón la va a buscar y la consigue la consigue Chacón Manrique le marca amagó Chacón le va a pegar hizo uno más de más el balón de centro disparó el arco de Reyes golazo golazo ¡Gol! del deportivo deportivo Tachira Reyes Reyes pone el 3 a 2 del partido en el minuto 42 minuto 42 con 25 y aguantó temporizó observó la colocó fue atrás no pateó el arco ni tampoco la filtró antes del arquero y el que llegó el que entendió la jugada el que se retuvo en esa temporización de Luis Chacón fue el señor José Rafael Reyes pierna derecha y la mandó a guardar va el arquero Velázquez al área todo Tachira en el área cobraron el balón al área quedó allí Reyes le pegó ¡Uy! se salvó el estudiante la pelota se pierde por la raya final saque de puerta y nica el árbitro saque de puerta y nica el árbitro va a terminar el partido señoras y señores ganando el clásico estudiante 3 goles por 2 en Pueblo Nuevo va a sacar Araque buen equipo estudiantes muy buen equipo sacará que de puerta la pelota va larga y el árbitro indica que terminó el clásico terminó el partido